Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando por parte de Juanito Vega, la música tacubera, 41 años, haciendo bailar a muchísima gente. Estamos invitando a toda la gente a los bailes sin violencia, para toda la gente que nos está viendo, la verdad para que nos abran los espacios, porque ya ven ahorita con la drogadicción y yo me acuerdo de hace 40 años cuando iba a los bailes, la verdad todo bien tranquilo. Ahora llega uno a los bailes y las muchachitas bien bizcochos con sus minifaldas, boneando, otras están atizando y todo eso, yo pienso que antes era lo bonito. Cuando te querías dar en la torre con una persona, te ibas hasta la esquina sin causar problemas en el evento donde estábamos, se daban en la torre y ya venían. ¿Qué pasó compadrito? Se arreglaron los problemas, pero la verdad yo le pido mucho a Dios y a toda la gente a la vecindad de Guadalupe, que vuelvan los bailes, los bailes 80, 90, lo que vivió Juanito Vega hace más de 40 años. Así es mi chiva mayor, que Dios te bendiga a ti también y a toda la gente que trabaja para ti, esperen mi bien. Primeramente Dios, aquí estamos. Gracias.